Mi nombre es Blanca Gotor, vivo en el barrio de La Verneda, soy profesora de visual y plástica y estoy en este Instituto Bernat Meche. Estoy haciendo en estos momentos una pequeña colección de cuentos, los cuales están escritos en una jerga de oficio que se llama La Mingaña, y a través de los cuales quiero explicar en qué consiste esta jerga. La Mingaña es una jerga de oficio que hablaban los esquiladores de ovejas, con la intención de que el amo del ganado para el cual trabajaban no se enteraran de los pactos internos que trataba la cuadrilla. Mi vinculación con esta jerga es muy directa, puesto que mi padre era esquilador de ovejas, y entonces, como sabe perfectamente la jerga, la sugerencia mía a él era que hiciésemos una colección de cuentecillos, que él me los tradujera. Bueno, voy a leer un fragmento de La Rateta presumida, en catalán, que en la jerga aquesta sería La Ponzoñita Profay. Com cada matí, La Rateta es miraba al mirall per posarse guapa, doncs volía casarse pero no sabía amb qui. Y en aquesta jerga sería, com totas maines, Ponzoñita se dedicaba en el Dicafilas, para pontificarse Gallarda, pues quería atravesarse pero no acurvaba cachorro. Se ha intentado buscar un poco el origen de esta jerga, porque realmente es incomprensible, es muy complicada, pero no tiene un origen concreto. Hay una gran parte de invención.